Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa, 10 años contribuyendo a la evangelización. Haciendo eco de la marcha hecha en la Ciudad de México el pasado 25 de abril, una gran multitud de fieles pertenecientes a la Arquidiócesis de Jalapa marcharon por algunas calles de la ciudad capital para mostrar su postura en favor de la vida. Bajo la convocatoria hecha por la Pastoral Familiar y algunas asociaciones que trabajan en favor de la vida, los fieles se dieron cita a los pies de la Madre de México, Nuestra Señora de Guadalupe, en la parroquia de Emperatriz de Américas, dándose paso por la avenida que lleva ese mismo nombre y bajando hacia el Congreso del Estado. Mientras marchaban por las calles, los asistentes iban de color blanco representando a la vida, también apoyados de pancartas con frases que defienden los derechos del concebido y expresaban su postura en favor del desarrollo humano dentro del vientre materno. Al llegar al Congreso del Estado, invocaron la intercesión y presencia de la Madre de Dios mediante el rezo del Santo Rosario. En cada misterio pidieron por distintas necesidades, entre ellas por las mamás que tienen un bebé en su vientre y en su mente la idea de abortarlo, así como de cada magistrado que votará para defender el privilegio de concebir la vida dentro del vientre. Los asistentes demostraron gran alegría y postura al defender el derecho a la vida con sus cantos y porras, frente a las instalaciones de esta parte de la jerarquía gubernamental. Esta marcha marca el inicio de una serie de marchas y manifestaciones en favor de la vida, donde se dejaron ver cientos de personas venidas de distintas comunidades y grupos parroquiales. Algunos sacerdotes estuvieron presentes, como Ignacio Barrera Murrieta, Iván Corona Zapata, David Aguilar Cabeza de Vaca, José Manuel Suazo Reyes y Miguel Ángel Rizo Hernández. Finalmente, se concedió el abrazo al edificio del Congreso con la oración. También, en diversas parroquias fuera de la ciudad de Jalapa, se unieron con el rezo del Santo Rosario. Para Shalom TV, Ángel Alfredo López Lagunes, José Antonio Serena González, reporteros, Irwin Contreras Sánchez, editor.